Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Tras supuesta infidelidad de Tommy Motola, Thalía se reencuentra con Eduardo Capetillo. Hace unos días circuló en redes sociales la noticia de que Tommy Motola fue visto con la peruana Leslie de acuerdo con Ernesto Buitrón, periodista de Televisa. Esto es cierto y abundó en ello en el programa de Magali Medina. Hasta el momento ni Tommy Motola ni Thalía se han pronunciado al respecto, pues no es la primera vez que son víctimas de este tipo de comentarios y pareciera que ya no le dan importancia ni invierten su tiempo en aclarar las especulaciones. Ahora, el pasado 27 de diciembre del 2021, se llevó a cabo el 25 aniversario de la telenovela Marimar, que fue estelarizada por los cantantes Thalía y Eduardo Capetillo. Ante ello, los actores, quienes también fueron compañeros cuando formaron parte del grupo Timbiriche, decidieron realizar un enlace en vivo para recordar cómo fue compartir escenas en la mencionada telenovela. Sin embargo, el esposo de Bibi Gaitán no se imaginó que la también actriz y cantante Thalía lo pondría en evidencia y daría a conocer el berrinche que hizo durante una de las grabaciones. Todo inició cuando Eduardo Capetillo, quien interpreta a un futbolista, luego de prepararse con un jugador profesional, le pidieron hacer una tijera para una de las escenas. Tras varios intentos, logró que saliera perfecto y entonces se dio cuenta que no habían captado en video su ejecución, por lo cual le hizo estallar en furia. Para que yo hiciera, se le llama una media tijera. Esa media tijera que estaba en la entrada, créditos iniciales de la telenovela, explicó durante la conversación que realizó en el canal de YouTube de Thalía. Te costó porque te raspaste. No me acuerdo que hiciste un picho de rinche. Porque no la grabaron. Porque fue una, una que te salió cañón. Muy bien, y no sé por qué el camarógrafo no lo grabó, recordó Thalía durante la conversación. El cantante de Con todos menos conmigo aseguró que... Porque te habían salido cañón y quién sabe dónde estaba el camarógrafo, estaba arreglando algo y goles y elogió a su colega. Qué buena memoria tienes, le respondió. Pero quedó increíble, la verdad es que cuando me veo ahora haciendo las escenas de futbolistas, sí digo, ese cuate sí le juega, advirtió el empresario. Las anécdotas y algunos datos desconocidos salieron a la luz en una amable charla que mantuvo Thalía y Eduardo Capetillo en su canal durante 40 minutos. ¿Y tú qué opinas de lo que recordó Thalía y Eduardo Capetillo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.